¿Dónde están las palmas? Levante, escúchate el tema, escúchate el tema, ¿y quién? ¡En el temazo! ¡Ven! En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón ¡Oh, oh, oh! Me someto a los sustitos, convenciéndome sus gestos, carretan, carretan, carretan ¡Ven! Y cuando le den sus manos, ese coño es un pecado, ¿qué le voy a hacer? ¡No sé! ¿Cómo puede ser tan bella, de la vez envenenarme, con su dosis de ayer? ¡Ella es de un toxico muy dulce, y el que no levanta la palma! ¡Vamos! ¡Soy un maldito veneno! ¡Que viene en plazos de besos, en putecitos de miel! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Soy un inusofentido, que vende el alma, por la sensación! ¡Soy un maldito veneno! ¡Esto! ¡San Martín! ¡Va de mentir, escúchate el cielo! ¡No moriré! ¡Ven! ¡Vá de mentir a perdición! ¡No moriré! ¡Va de mentir, escúchate el cielo! ¡No moriré! ¡Va de mentir, escúchate el cielo! ¡Va de mentir, escufo! ¡No moriré! Soy un iluso perdido, bebe del alma, por la sensata luz Hola guachita, oye No duermes, por una mujer Para el loco chicho, mándale un saludo al loco chicho Todas las veces Mira Esta canción se la dedico para todas las mujeres que están solteras Que están hechas unas bombas Ya ven aquí a mi lado Y no tengas vergüenza Y diga que mis manos se fundan en tu piel Que quiero acariciarte Toda de punta a punta Para que suavemente Te prende sin desechacer Ya diga que mi boca Sea dueña de tu cuerpo Quiero sacar tu ropa Para el loco, vaya así mi hermano Y así verte desnuda Ya no se está caro Y hacerte el amor como el Mauro No te lo va a hacer Bebe Ver los niveles Ver el sudor Ver el calor ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Estás cumpliendo año? ¿Hoy? ¡Feliz cumpleaños! Para el Fibu que estás cumpliendo año Está cumpliendo 19 años Que me siga a mí Olvídate Que me siga a mí ¡Mosa! ¡Vamos! Mi nombre Y el que no levanta las palmas Te quiero que te monges Te monges de sudor Encuentra en mi calor Cuando tu piel desnuda Se alivina de mis pies Mi vida te lo juro Yo te hago enloquecer Y quiero que te pierdas Que te dejes llevar Y te hago en tu cuerpo Ya me dejes sobrar Que en el momento justo Te te eches a volar Mojado Mi nombre Para la oreja ¿Cuál es el mal hermano? Mi nombre Vas a gritar Mi nombre Todo con las palmas Palma 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 ¡Feliz de 15 años! ¡Papetito! Es tan bello y tan hermoso Lo que nos Se está pasando Este amor es tan sincero y tenemos que cuidarlo ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Gracias por el aguante. Saludos, Popito Pongamos puto aparte, ya acabemos ya con esto No ves que estoy muriéndome de ganas, te deseo No dejemos que destruyan nuestra relación ¿Cómo dice? Hagamos el amor Pongámosle más fuego a esta pasión Luchemos contra la Qué gana de cantar los temas nuevos Hagamos Lo único que le puedo decir Es que el disco que se viene Lo voy a grabar en vivo En vivo Canciones inéditas Inéditas No, no ¿Y dónde está la palma? Levante Esto es lo nuevo Y se llama Perdido en el dolor ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? Dile que perdón Dile que perdoné mi error Un idiota Sufriendo por su amor Sufriendo por su amor Buscando en las estrellas El brillo de sus besos que me daban pasión Perdido en el dolor Te pido por su amor Te pido por su amor Te pido por su amor Coméntale que ya no te pido Sin ella yo No quiero seguir Perdido en el dolor No, no No debí mentirle No, no Lo voy a grabar Cuídeme por tu emperar Cuídeme por tu emperar Se vuelve Se te llaman Y de ti Porque todo es tuyo, ya te he perdido Todo, ahora me cabe estar perdido en el dolor Sufriendo, buscando en las estrellas El brillo de sus brazos que te daban pasión Perdido en el dolor, te pido por favor Coméntale que te siente el cielo, no quiero Perdido, todos los solteros y la soltera levanta el palma Ahora me cabe estar perdido en el dolor Sufriendo, buscando en las estrellas El brillo de sus brazos que me daban pasión Perdido en el dolor, te lo pido por favor Coméntale que te siente el cielo, no quiero Seguir, todos los solteros volan ¡Qué bailazo! ¡Como sea! ¡Ey! ¡Sábado que viene el estadio!